Se llevaron efectivo de la caja registradora, se llevaron cajón de la caja registradora, otra cajita de seguridad que yo tenía aparte, independiente, y se llevaron todo eso, revolvieron, tiraron, rompieron, pero en realidad lo que se llevaron es el efectivo. ¿Se llevaron mucho efectivo? Se llevaron cierta cantidad. Eso tenía dispuesto para pago de proveedores. Claro. ¿Alguna otra cosa más que pudieron contratar que se llevaron? No, no, había registradores, había, perdón, había este, notebook y esas cosas no lo llevaron. ¿No se llevaron nada? No, por supuesto no. O sea que no tienen tampoco conocimiento de más o menos a qué era, fue esto, solamente un vecino nos dio... No, sabemos que hasta las nueve, nueve media de la noche de ayer estaba todo bien, así que ha sido después de esa hora y antes de la hora que me avisaron, de esa hora y las siete de la mañana. ¿Ustedes realizaron la denuncia a temprano? Ya hicimos la denuncia inmediatamente, sí, ya hay un móvil acá policial, este, de consigna, y porque va a venir la científica a relevar datos bactilares. Claro. ¿Tenía animales acá en su clínica? No había animales internados ni guardería, no. Ajá, ajá. Bueno, doctor, ¿algo más como para agregar a esto? No, nada más, estamos en este tema, nada más. Estamos con este tema, hoy, ocupados un poco en eso también. Claro. ¿Es la primera vez que le...? En este local, sí, en el otro local que yo estaba antes, ya me habían ingresado y me han llevado también a la registradora. Ajá. Bueno, doctor, muchas gracias por su atención. No, a ustedes, por favor. Hasta luego. La palabra, entonces, del doctor Antonio Di Salvo, que habló con Claudia allí, en su veterinaria, y confirmando también algunos detalles relacionados con el robo que sufrió esta mañana. Gracias.